Y ahí te voy mi atla querido Y ánimo compadre porque ya se vienen los carnavales Y el saludo se va hasta San Bartono Tuto de Peque Hidalgo Saluditos allá con el compa Mauri Jiménez, carnavalero de corazón Y allá para mi amigo Osmani hasta San Lorenzo y Sacoyotla Y todo el municipio de Clautepe Hidalgo Y a toda mi gente de Huejutla de Reyes Hidalgo Allá por Huaculco, Jardocán y San Felipe Orizatlan Zapateles, Zapateles, compadre Mario Téñez Y toda mi raza del municipio de Chapulhuacán Y el municipio de Tepehuacán, Hidalgo Saluditos a la familia Vargas, allá en Cholotla Y ese compa Javier Vargas Zapateles, Zapateles Y ese elegancia Vamos hasta Atla, Xolotla, Atlantoco y Mamicatla Y que no se pierdan esas bonitas tradiciones ¡Ánimo! Saludos a los buenos carnavaleros Allán en Naupan Y Copila Como goza, como goza Y arriba todos los carnavaleros Hasta la Unión Americana Compa Betito Hernández Zapateles, compadre Ahora compa amigo Ramón Mimila Haz que reviente esas botas Ese compa Dito Galindo Saludos a todos los carnavaleros San Pablito Saludos a todos los carnavaleros Saludos a compa Mauri Jiménez Corazón de carnaval Allán en Cholotla Allá en los Estados Unidos Zapateles, compa Salvador Romero Y a todos los seguidores del Facebook Ese compa José Guadalupe Zapatele, compadre Allán en Atla Ese compa Enrique Reyes Y a toda la familia Reyes Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.